Que hasta ayer, acá nomás, por lo menos acá en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo como uno de los principales temas de agenda, fue el del dengue. Luego se empezó a disipar un poquito la cuestión, pero me parece que vale la pena retomar la cuestión, ver cómo está el tema en otros puntos del país, para ser más precisos, en Tucumán. Por eso estamos en contacto con la doctora Adriana Bueno, médica infectóloga, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán. Doctora Bueno, buenas noches. Farage, que hablar la saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder comunicar algo de lo que sucede en la salud pública. Sí que, en todo caso, nuestra agenda de temas podría ser un poquito más amplia en términos de ítems, pero quería empezar hablando de cómo está el tema del dengue en la provincia de Tucumán, cómo se está encarando, qué lectura hace usted a partir de esta especialidad como médica infectóloga. Bueno, lo que te puedo decir es que actualmente nosotros estamos con una expectativa armada en Tucumán hace más de 100 días, 108 días, para ser más exacta, que nosotros no tenemos la documentación de un caso de dengue positivo en Tucumán. Esto significa un gran trabajo de todo el equipo de salud, todo el equipo de salud, especialmente los que trabajan en terreno, en la periferia, tratando de hacer esto que es, ¿no es cierto?, el descacharreo y la educación. La educación, la instrucción, y bueno, a ir casa por casa, porque ustedes saben de que este brote muy prolongado que nosotros hemos tenido entre aproximadamente octubre del 2023 y hasta julio, agosto del 2024, la verdad que nos ha ocasionado miles de personas enfermas, y bueno, y la muerte de, aproximadamente tenemos nueve muertos nosotros, de edades muy jóvenes, sin ningún tipo de inmunocompromiso. Esto es muy malo para la población y también para el sistema de salud, porque si bien es cierto, ¿qué es lo que tiene el dengue? El dengue es una enfermedad que se encarna en pocas personas, pero el cuadro febril y el quebrantamiento del Estado General, esa fiebre rompehuesos, que la verdad que está tan bien puesto ese nombre, es tan descomunal que llega a colapsar a los sistemas de salud, porque nosotros vemos muchísimas consultas con gente que no soporta estar sentada, se tira en el piso lisa y llanamente, y bueno, y si tiene la variante que es más proclive al cuadro gastrointestinal, la deshidratación es importante, entonces hay que tener unidades de hidratación, que son sillones, que nosotros ponemos en las distintas guardias múltiples para que la gente pueda ser asistida. Doctora, este plazo que usted menciona, de manera positiva, claro, sin casos de dengue en la provincia, ¿marca una perspectiva positiva o esto puede cambiar de manera abrupta? ¿Cuál es la lectura que tiene usted en terreno, en tierra? Sí, porque te escucho muy bajito, nosotros llevamos 108 días sin dengue, la Nación ya va documentando más de 100 casos en lo que va de estas semanas, nosotros sabemos que lo que está pasando en alguna provincia pronto llegará a la nuestra, a Bachaco y a todos los lugares donde es difícil decir que solamente ha sido un brote, sino que hay una clara tendencia a que esto se haga endémico. Nosotros, con las altas temperaturas, ¿qué es lo que sobreviene generalmente en el NOA y en el NEA? Las lluvias, y acá ha comenzado a llover. Y cuando viene el periodo de lluvias, viene la eclosión de lo que son los huevos para las larvas que están en una forma, digamos, quiescente, hasta que viene la primera lluvia y encuentran, ¿no es cierto?, las condiciones propicias para eclosionar y formar los nuevos mosquitos. Entonces, por eso que estamos tan atentos, porque ya estas semanas ha comenzado a llover y bastante en Tucumán. Y a partir de esta lectura que usted puede hacer, ¿Tucumán tiene ayuda en esta discusión que se da a partir de la decisión del gobierno de Javier Milley de en algunos casos privilegiar y sentarse sobre la caja? Digo, ustedes, y a partir del buen vínculo que tiene Milley con el gobernador Jaldo, ¿ustedes ven que existe en Tucumán una ayuda de parte del gobierno nacional? ¿Se puede percibir esto o Tucumán tiene que manejarse con sus propios medios? No, Tucumán se maneja con sus propios medios. O sea, nosotros, una vez que ha pasado, el desconocido y malogrado ex ministro de Salud de la Nación, el doctor Mario Russo, no pudo garantizar la provisión de espirales. Mientras nosotros estábamos colapsados, teníamos gente tirada en el suelo tratando de hidratarla, buscando dónde tener lugares de consulta. Para poder atenderlos como corresponde, el ministro nos hablaba de que teníamos que usar mangas largas, ¿se acuerdan ustedes? Sí, ese fue el consejo. Entonces, como medida de salud pública, pero si la nación no está ni siquiera tomando el rol que decía que iba a tener de órgano rector. Vos hoy en día querés comprar repelentes, tienen costos impresionantes, como así también los matamoscas, mosquitos. Entonces, esto no es accesible a la población más vulnerable, que son, digamos, las poblaciones que no son los barrios populares, son los barrios que viven en la miseria más absoluta, con severos, digamos, deficiencias de lo que es saneamiento ambiental, la provisión de agua potable, la recolección de basura, la eliminación de excretas, que prácticamente no existe. Entonces, nosotros sabemos que las condiciones propicias para esta enfermedad, el dengue es una enfermedad que te marca cómo está, desde el punto de vista sanitario, social y económico, una comunidad. Porque vos podés tener un caso de dengue en Singapur. Ahora, cientos de miles de casos no vas a tener. Porque ya necesitas, en terreno, toda una condición predisponente de no disponer los repelentes, de no tener las telas mosquiteras, de no tener la educación, de que saber que si vos en tu manzana, en tu fondo, no descacharrás, no sacás todo, comprometés a toda la manzana, porque el mosquito y la mosquita tienen un radio de vuelo de 70 a 100 metros. Entonces, si no hay esa solidaridad comunitaria que vos la podés conseguir cuando tenés la educación, no solamente la instrucción o repartir un volante, sino que la gente sepa que su rol, su función, es importante para tratar de quebrar la cadena de contagios, entonces, si eso no ocurre, lamentablemente tenemos estos brotes que se hacen eternos y que llegan a ser endémicos. Y desde este punto de vista, la nación de Tucumán, ni una vacuna. Tucumán ha emprendido sola nosotros, nuestro gremio, y voy a mezclar, porque, bueno, junto soy infectóloga, y además la secretaria adjunta del sindicato de salud de Tucumán, nosotros hicimos toda una campaña para que se vacune, porque fundamentalmente lo que necesitábamos ya, Tucumán no es la primera vez que tiene un brote, venimos con brotes desde el 2008. Entonces, la posibilidad de casos graves, que es a donde la vacuna ha mostrado efectos que son, digamos, positivos para esa comunidad, era importante. Y sola la provincia decidió comprar, el gobernador decidió comprar vacunas, y ahora también, que primero se vacunó entre 15 y 19 años, ahora también estamos ya hasta los 24 años. Pero la nación, en el aspecto de salud, brilla por su ausencia, no solamente en el tema dengue. Yo te digo, nosotros no estamos recibiendo los reactivos necesarios para las determinaciones de los pacientes HIV. O sea, acá, porque los temas van, las viejas enfermedades, las seminuevas enfermedades, pero lo que tiene que ver con los programas nacionales, y no estamos teniendo nosotros por Tucumán, por ese alineamiento que tiene Tucumán ha decidido el gobernador, con respecto a las políticas del gobierno nacional, no es que acá estemos recibiendo algo diferente, creemos nosotros a lo que está pasando en otras provincias. Bueno, aprovechando su rol gremial, doctora Bueno, quiero preguntarle también de la cuestión paritaria, cómo está la provincia, cómo está el tema de la salud, si se ha podido avanzar, cómo está esta situación. En Tucumán, lamentablemente, los trabajadores estatales hemos perdido largamente con la inflación desde que comenzó, ya veníamos, con una pérdida en el gobierno anterior y en los anteriores, siempre el trabajador parece que puede, digamos, empeorar su situación, ¿no? Con respecto a la inflación, desde octubre, noviembre a esta parte, estamos más o menos un 30% por debajo, ni siquiera hemos podido ir no a la par, así sea tardíamente y en los meses posteriores poder igualar los niveles de inflación de los magros salarios que tenemos, no se lo ha podido hacer. Tucumán se jacta de que tiene superávit fiscal, ha emprendido toda una campaña compra ómnibus, unidades para las empresas privadas de transporte que están en una crisis terminal, te diría, en Tucumán, el transporte público es muy malo, tanto el urbano como el interurbano y además es caro, ahora el boleto cuesta prácticamente mil pesos, es una barbaridad para el poder adquisitivo que tiene la población y sin embargo para aumentar a los trabajadores y especialmente a los trabajadores de la salud dice que no tiene plata. Nosotros este último acuerdo paritario no hemos podido firmarlo porque la verdad es que no nos pagan la ley de carrera sanitaria que está modificada desde el año pasado, nos deben un 70% del aumento que contempla la ley, que son cifras significativas y mientras dicen que tienen superávit para los trabajadores de la salud nunca hay, siempre nos hacen partícipes de las pérdidas pero cuando viene la buena tampoco hubo para los trabajadores de la salud, ¿no? Bien. Doctora... Siempre es como que la lucha es lo que nos queda siempre, en las buenas y en las malas hay que siempre luchar. Bien. Vamos a seguir en contacto con esta problemática puntual del salario que es un tema latente en todo el país y de manera puntual en esta lucha que están emprendiendo los trabajadores de la salud ante esta enfermedad endémica como el dengue. Así que le agradezco mucho el contacto. Gracias a ustedes y siempre a disposición. Adriana Abueno, doctora, médica infectóloga, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán acá con nosotros en Punto de Referencia.